Miles de venezolanos y venezolanas dedican su vida para garantizar la confiabilidad del servicio eléctrico a un pueblo en crecimiento. Un trabajo sin descanso que se transforma en bienestar y compromiso ante la patria. Sí, a la clase obrera de Corpoelep, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los profesionales, leales, honestos, comprometidos. Con ustedes me juego mi vida, a ustedes todo mi apoyo, porque ustedes están librando una batalla heroica por el servicio eléctrico del país. Felicitamos a estos hombres y mujeres del sector eléctrico por hacer de los desafíos un reto de soluciones innovadoras para el desarrollo de la nación. 31 de julio, décimo sexto aniversario de Corpoelep. Corpoelep.